Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Seguramente mañana tengáis la guía de algo, del menos 28 de coste del evento de Deidara O del menos de 50 turnos, ya sabéis que ayer tuvisteis un vídeo de rellenazo Pero bueno, tengo que adaptarme, tengo que adaptarme a esto A pesar de que supuestamente ya ha terminado mi vida estudiantil Aunque bueno, queda luego el máster o posiciones, super divertido Pues no me acostumbro a tener que dejar de hacer cosas, no paro de hacer cosas, no puedo, en fin Vamos al lío, vamos a hacer el análisis de Fu, vamos allá Primero recordad que es obviamente recompensa en Phantom Castle, 100% free to play La podemos conseguir accediendo o llegando al piso 99 Aparte de las recompensas que estáis viendo por aquí A mitad camino tendríamos, bueno, a tres cuartos de camino tendríamos a Kurotsuchi Y por aquí tendríamos a Karin, dos personajes que sinceramente no me acuerdo que es lo que hacen Si queréis saber que hace cualquier tipo de personaje, lo único que tenéis que hacer es ir a la herramienta de la lupa del canal Y coger y venir aquí, o cuando consigáis a Kurotsuchi, que creo que se puede meter aquí en Kurotsuchi, perfecto Venís aquí y veis que pone abajo de Kurotsuchi, porque ahí pone Kurotsuchi, yo sé japonés Ahí pone abajo cosas, pues esas cosas las copiáis Le dais ahí con el tecladito Y las ponéis en la lupita del canal Y os llevará directamente al análisis de este personaje Es decir, debajo del nombre, abajo, tiene un subnombre El cual copiáis, pegáis y os llevará directamente al análisis del personaje Así que, os lo recuerdo, por si acaso necesitáis ver el análisis de cualquier personaje Porque no lo conocéis, o cosas por el estilo Así que vamos a hacer análisis de esta Fu Que sinceramente, me ha gustado mucho Me ha gustado muchísimo El problema de estos personajes es que Pues desbloquear todo su potencial Ya sabéis que encima es Wisdom Que es de las cosas que más me gusta de la carta Desbloquear todo el potencial de estas cartas Significa gastar muchas perlas en un Phantom Castle O sea, quedar entre los mil primeros Es invertir perlas O no perder ni una vida y subir algunos niveles Creo que es invertir perlas, básicamente Conseguir este dupe es relativamente fácil Este se suele conseguir simplemente jugando Pero este ya no Este ya no Y con este, ya en teoría se hace menos 28 de coste Con este sería de 28 Y este sería de 23 Así que, es una carta muy decente Pero el problema es que Para desbloquear todo su potencial Pues obviamente, como cualquier carta Phantom Castle Necesita sus dupes Así que, es lo que hay Y de hecho, este último dupe es necesario Para su combinación de mecánicas Vaya Pero bueno Fu, el arte Me gusta No es lo más bonito que nos podamos echar a la cara La verdad Pero no me disgusta La verdad es que cuando lo vi la primera vez Dije, que feo Y en este caso Pues, sinceramente No tengo ningún tipo de queja No me disgusta en exceso Está chulo Está chulo De nuevo he hecho falta algún tipo de algo Algo que represente al personaje Pero bueno Tenemos aquí estas Los típicos Los típicos rayitos ¿No? De colores De nuevo He hecho falta algo El Biju podría ser Alguna técnica Pero bueno También es cierto que Fuu se ve Cero Muy 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 poco En el manga En el anime Pero bueno Lo que hay Aunque hicieron un rellenazo Después de No sé cuándo fue Hicieron un rellenazo Estuvo entretenido Cuando lo hicieron Los exámenes Chunin De En la Villa de la Arena Pero bueno El arte está muy chulo El arte está guay Nos pasamos con el tema de Aunque sí que es cierto que tengo que mencionar Que seguiré diciendo lo mismo de siempre Aunque realmente De lo que me quejo Es que no saben hacer la cara de Obito Parece ser que no saben hacer caras De gente que lleve Sharingan y Rinnegan Aunque la de Obito en especial ¿Vale? Porque la de Obito tiene sus problemas Pero bueno Aquí con el Edotensei La verdad es que no le queda muy bien a Fuu La cara es lo peor del personaje Pero el arte está guay El arte está guay En fin Este elemento Wisdom Como mencionaba al principio Y llegaríamos a un total de 1972 de vida Con las pildoritas Y 1808 de ataque Con las pildoritas también Es de arango corto Y el coste es de 45 a 23 Como había mencionado al principio Field skill Empezamos con lo interesante del personaje Y es que reduce el daño a Bravery Recibido entre un 20 y un 25% Esto está muy bien Para hacerte un equipo Wisdom Para hacerte esos eventos Que nos enfrentamos a Bravery Con un equipo Wisdom Está muy bien La verdad Esta carta me gusta muchísimo Solo por esa field skill Y luego una valla skill Que de nuevo complementa Si esta persona Este personaje mejor dicho O esta carta Tiene que pasarse a un segundo plano O por lo que sea Porque el personaje de abajo Tiene que golpear Pues lo vamos a proteger En un 20% De ese daño a Bravery Así que está bastante Bastante bien Los Jutsus Por 4 y 8 de chakra El Jutsu haría 6 hits Y hace por 4,4 de ataque A un enemigo Lo empuja Y cambiaría tu propio Jutsu Tu propio rango Abasto durante 4 turnos Esto me gusta mucho Porque de nuevo Hace sinergia con esto Y me gusta bastante Bueno con esto y con esto Realmente Me gusta mucho Me gusta mucho Como funciona este tipo De cartas Ya lo dije con No se si era Aao El que hacía lo mismo Pero este tipo de mecánicas Que tienen mucho sentido Entre ellas Obviamente si no Pues no se Estas haciendo mal tu juego Pero está muy igual La verdad Podría pasar por un Jutsu De área Pero es un Itarget Tenedlo en cuenta ¿Vale? Hace 6 hits Con lo cual No vamos a hacer Ultra Combo nunca Pero bueno Ultimate por 8 de chakra Y haciendo 5 hits Es decir Golpeando a 3 enemigos Y haríamos Ultra Combo Y no es exageradamente complicado Hace por 11 Puerto ataque A todos los enemigos Y empuja En este caso Hace por 13 En el caso de que tengan Sleep Damage puesto Que teniendo en cuenta Que nuestro Jutsu no lo pone Tenemos que utilizar Esto de aquí Que es por lo que os mencionaba Que necesitamos el Dupe Para sacarle todo El potencial Por así decir ¿Necesario? No Más chulo Utilizar al 100% Las mecánicas de personaje Eso siempre Pero bueno La ultimate La verdad es que me gusta No está nada mal De nuevo Creo que no es un recicle Porque la otra Fu que hay dentro del juego No tiene esta misma ulti Si que es cierto que invoca También a Choumei Pero No hace exactamente La misma ulti Juraría yo Pero bueno Está guay Está guay Y de nuevo Fácil de hacer Ultra Combo Y No pega mal La verdad es que no pega mal Pegar en área Por un personaje free to play Así La verdad es que Pega bastante fuerte Nos pasamos con el tema De los dupes 3 primeros dupes De un 10% Los dos primeros Y un 15% El tercero Que hacen un total De un 35% De no consumir Chakra en Jutsu Que no está nada Nada mal Así que Muy guay Y luego tendríamos Un 10% de probabilidad De recuperar Chakra en atacar Y un 25% De aplicar Slip Damage En combinaciones Esto está muy guay Repito Porque es gratuito Es totalmente gratuito Si que es cierto Que si este personaje No No tiene por así decir El efecto del Jutsu Aplicado Es de rango corto Es complicado ¿Vale? Pero ahí está la gracia ¿No? Tirar esos Jutsus Stackear ese rango vasto Con este 35% De probabilidad De no consumir Chakra en Jutsu Tener muchos turnos De rango vasto Y aprovecharlos Para aplicar Muchas veces Slip Damage Me gusta mucho Me gusta mucho Este tipo de personajes Que aplican Slip Damage Literalmente de forma pasiva Me gusta muchísimo Así que Muy guay La verdad Muy 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 guay Nos pasamos con el tema De las Sink Skills Única afiliación Con Akatsuki No Con Akatsuki No tenemos afiliación Sinceramente No lo he cambiado Últimamente Teníamos muchos Akatsuki Y aquí teníamos otro Pero no No es Akatsuki Vamos a cambiarlo Por la que toca Que sería la vía De la cascada Si no recuerdo mal Exactamente la vía de Kakuzu Creo que sí Creo que no me estoy equivocando Pero bueno Cuando sinqueamos con Wisdom Reduce el daño Bravery Recibido en un 15% Que esto de nuevo Es la leche Porque Volvemos a aprovechar Esto creo que lo vimos Hace poco En otro personaje Como habíamos mencionado Al principio Con la field skill Vamos a proteger A nuestros aliados Siempre que estén cerca nuestra De un 20 o un 25% Pero nosotros Nos quedamos desprotegidos Pues con esta pasiva Vamos a seguir siendo Estando protegidos nosotros En un 15% No es lo mismo Pero de nuevo Es menos daño Así que está bastante bien Luego cuando sinqueamos Con rango corto Reducimos la probabilidad De ese sellado En un 15% No está mal De nuevo Siempre situacional Pero ahí está Obviamente no es una nullificación Ni es un porcentaje alto Pero bueno Siempre se puede aprovechar Supongo Vamos con las estadísticas finales De PvP 32.068 de vida 3.174 de ataque Y 2211 de velocidad No se va a usar esta carta En el PvP Pero bueno Jutsus Si que se ven nerfeados Pasamos de un 4.4 A un 3.5 Lo que se mantenga Bueno Lo que se cambia A rango vasto Se mantiene Y la ultimate Pasa de un 11 A un 8.5 Por Que si tuviese Sleep Damage Aplicábamos un por 13 Pero aquí es un 9.5 Por No está mal Pero obviamente No es lo que vamos a utilizar En PvP Esta carta está destinada 100% a PvE O sea Como muchas de las cartas Free to play Que no son de super impact Obviamente Como por no decir todas Y la carta Repito Me gusta Y recomiendo Farmearla si o si Tanto como para invertir Perlas en ella Sinceramente Tampoco creo que sea así Si que se toca A mucha gente Le puede venir bien Y tener en cuenta Que la gente que tiene Cuentas bajas Puede subir de nivel Recuperar las vidas Del Phantom Castle Y Y seguir jugando Que esto es algo Que yo por ejemplo No puedo hacer Yo A dur Rara vez Subo de nivel Vale Rara vez Y en el momento Subo de nivel Pues muchas veces Ni siquiera me cuadra Para poder gastar Las vidas del Phantom Castle Es decir A lo mejor subí de nivel La semana pasada Que no había Phantom Castle Y esta no voy a poder Subir de nivel Por lo que sea Porque también es cierto Que no juego mucho Últimamente Pero bueno Hay que darle caña Es un buen Phantom Castle Tiene buenas recompensas Entre medias Si no recuerdo mal Sobre todo Creo que la Karina Era buena Es que sinceramente Tampoco quiero hablar Sin saber Así que podéis ir a ver Sus análisis Si os interesan Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Espero que os haya servido Dadle a like Si es así Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!